Yo tenía razón que ahora el pollo es tu cuñadito y qué bonito y todo, o sea vos estabas de acuerdo con esa relación que tu prima, que tu prima se quedara con el que tanto acabaste a la Gladys que le decía Gladys abrí los ojos, el pollo mantenido, el pollo aquí, el pollo allá, abrí los ojos Gladys abrí los ojos y ahora se queda con tu prima y vos estabas de acuerdo y entonces dime que no estoy entendiendo siempre le dije a Lanulo que, o sea que lo pensara bien pues que no, bien el dinero se fuera a acompañar porque uno nunca, este, termina de conocer la persona, ajá, ajá y cuando yo me di cuenta no crea que no me sentí malva porque voy a cocinar dijiste por ti jajaja 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 te dijo, te dijo huevona y que querías a tu prima solo para eso es lo mismo como era para la máquina de que le hagas todas las tareas es la, te está diciendo vividor jajaja mantenido mantenido, vividor jajaja ajajaja dale, dale y cuando cuando yo me di cuenta, se acuerdan que el día de ellos vaya yo lo vi en el original desde que compre el coño y todo llegué donde ella de magia voy viendo todas las sillas arriba de la mesa y estas a cocinar a todos 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 vos donde estas estas dormidas pues no aquí vas jugando porque yo les digo que iba a ir al ceipillo abajo de la mesa empieza a buscar la casa ya voy me dijo yo me vine a bañar y todo ya cuando nos reunimos allá donde la abuela y vos porque no te apurabas y yo no veo nada que has comprado y que no sabes pues y me dijo de que vos le dije que ya me fui y me dijo así te dio la noticia no te he contado la Johanna la Johanna que es tan chambrosa hueee la Johanna hueee la Johanna huele la Johanna huele la Johanna lo dijo chambrosa ah la Johanna chambrosa yo si ya sabía y todo yo la viste o no no le digo ya con las maletas o no y me viene la Johanna y me dice bueno por qué no me ha contado porque es cosa que no me importa y me dijo y ni la niña Ana te ha dicho pues no le dije yo ok yo ya me fui y desde cuándo le dije yo ya me dijo que día y yo admirada y quién más sabía le dije yo la Dalia me dijo y vos por qué no me dijiste le dije yo pero y por qué no contó con vos porque me dijo que no le dijera me dijo por qué no le dijera corazón dio por qué no fuéramos a grabar series tampoco ya pues sí yo de entonces cuando cuando Armando dijo cuando Armando dijo de que decía apoyo que ya no utilizaran la casa de él ah pollito ya se acompañó dije yo pues sí porque vos tenías que haber sabido Jenny o sea era tu amiga de confianza y yo pienso me sentí que me lo cogió pues bueno yo me tomo como mi hermana pero ella no me tomó como mi hermana no nada nada te voy a un abrazo pobrecita ni como hermana ni como prima ni como amiga ni nada o sea prácticamente como que vos vales cero a la izquierda yo nomás estoy siendo sincero con vos Jenny si si llegan metidos de Armando de pieza te quiero preguntar algo bien dije yo quiero que le he metido no que le he metido la que ella con el pollo pues ay sí vos le dije yo pero imagina desde cuando ya pasaba si yo hasta ayer me enteré hermano ajá sí 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 ya 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 entonces este vaya vos no estabas de acuerdo vos aconsejabas a tu prima pero resulta de que al final ni siquiera cuenta te diste ni siquiera ella tuvo como decirte mira Jenny ya tomé la decisión y si me voy a ir con él nada 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 y la pasmada aquella de la kelly y me llamó ayer para un volado y una gran cosa y entonces le digo yo mira y cómo vamos a hacer si es que ella ya se acompañó que te dijo rápido no sabía me dijo ya sabía hasta ella sabía vaya hija y vos no crees que estuviste como un cero a la izquierda hija vos fuiste como un cero a la izquierda y decir que yo te estoy haciendo sentir mal vaya a hacer a la izquierda a la derecha pues vaya al centro va no vas a ir aunque te inviten o sea si fueron si fueron tan unidas desde pequeñas como hermanas prácticamente para que veas para que veas que tanto puede influir el hombre en la cabeza de una mujer si pollo le dice no quiero ver a la Jenny y a la Nayeli en esta casa que crees que va a pasar que crees que va a pasar si pollo le dice no quiero ver a la de Nayeli y a la Jenny en esta casa y saben que me estaban contando aquel día saben que me estaban contando aquel día verdad que un día estaban grabando series en la casa de pollo entonces vino alguien de la plaga no sé quién y agarró una soda de las que el pollo tiene ahí y entonces dice que le dijo la Jenny al que había agarrado la soda bueno le dijo y usted con qué derecho agarra una soda de esta casa ni yo que tengo derecho no agarro nada ah sí eso sí es verdad y ahora te pregunto ¿dónde quedó tu derecho hija? o sea andar defendiendo las cosas del marido de tu prima ¿a dónde quedó eso? cuando le quería agarrar algo a pollo exacto pero pero o sea ¿cuál era tu derecho para cuidar las cosas de pollo? la maje diría yo remaje pues vaya re cero re cero a la izquierda claro 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 entonces vos vas a agarrar el capricho y vos no vas a agarrar a tu prima ahí ya le dije yo a los alumnos que esa casa la va agarrar la Jenny y Papi Sugar así que ya está la casa para serio para serio la vamos a agarrar ¿qué era papi? vamos a ver ¿cuál es serie? estos días que hemos estado viendo paradas con Papi Sugar he sentido tan lindo entonces Jenny eso pasa cuando uno anda peleando algo que no es de uno claro ¿las gaseosas? sí tan simple como las gaseosas así de mal así de mal a veces llega a ser tu mente cuidando cuidando algo que no es tuyo y que ni siquiera personas que ni siquiera te toman en cuenta o sea por eso te digo si pollo le dice si pollo le dice a tu prima yo te lo dije una vez aquí me acuerdo hace como seis meses hace como seis meses y yo mal no recuerdo te dije que va a pasar cuando se vaya con pollo y pollo le diga que no quiere ya que se vea ajá yo se lo dije ahí está pasando ahorita ajá y la Jenny lo que hizo fue darse una gran enojada y me dijo que no mi prima no es así que no sé ¿hace cuándo? y no sé qué ajá por lo que sea yo ya mira cuando en una pareja hay amor al principio obviamente porque ahorita están comenzando y pues todo es luna de miel y todo bonito entonces cuando una pareja cuando en una pareja hay amor mira no importa familia no importan amigos no importan papá no importan mamá no importa absolutamente nada lo que importa es nada más la pareja y según uno buscar la felicidad propia así de que vos ahí vales cero a la izquierda así que sos una sos una gran re cero a la izquierda casi decía la tafia casi me salía vaya entonces Jenny entonces Jenny vaya entonces entonces Jenny ahora a vos y a la Nayeli las veo un poco diferentes que las veces pasadas cuando hablábamos de pollo que ustedes daban agarraban espada agarraban escudo y empezaban a defender a defender apoyo no es que de la Nunu creo que nunca de tu prima nunca hemos hablado que ya te ni sepa la vez pasada porque o sea porque tu cuñado ay que lindo no defender apoyo no defender apoyo no defender apoyo no defender apoyo es como tu hermana acaba de decir vos hija porque decían que decían que ella por la casa y todo eso por eso fue que yo dije que ella me nací no hay que decían ustedes yo nunca dije eso ya no me enteré de eso que ella ya se había ido y toda la cosa pero yo no por mi porque yo te champea y yo dije oiga la pues como que no tengo tanta comunicación con la Dalia yo mi hija ya o sea que vos fuiste la última fuiste la última me enteraste oiga si supiera cuanta confianza que me dio pero bueno lo que yo voy a decir es lo que yo voy a decir es que yo ya te dañamos te dañamos lo único que yo hice a la Nuna es aconsejarla o sea en ese sentido que es decisión de ella y que si le va bien o mal pues ahí esto a ella también vaya pero lo que yo digo es que ahora ustedes vienen acá y la actitud de ustedes con Pollo es completamente diferente porque ustedes agarraban y empezaban a defender a su cuñado y Pollo aquí Pollo allá y no se metan con él y no se metan con él porque pues si va y Pollo Pollo es Pollo ahora siempre vaya si ya Pollo está con ella pero si yo me doy cuenta de que no tenés que meterte en nada no tenés que meterte en nada la decisión fue de ella no ni siquiera consultó con vos así que vos podés ver a Pollo que andes con otra con otro con lo que sea y vos mira calladita porque fue decisión de ella y vos no tenés que o sea mira si ella hubiera consultado con vos y te hubiera pedido consejo te hubiera dicho Jenny entonces tal vez tal vez así tenías tu derecho vos de tal vez si mirabas apoyo con algo o viendo la que estás sufriendo vos meterte pero ahora hija así como ella no contó con vos no conté con ella allá vos y ahí está Denecia que ahí